en nuestra clínica de emociones. Mi marido ya se está metiendo con otras, haciendo tríos con otras personas, porque hasta con la esposa de su jefe, o sea, está arriesgando su trabajo. No me espanto de nada, pero me parece que es inapropiado. Una, dos. ¿Es verdad? Yo le he enseñado valores. ¿Cuáles valores le ha enseñado? No se mete cuando el señor está desnudo. Yo pensé yo, yo lo que quería era... ¿Qué te pasa? ¿Por qué piensas así? Nayeli. Y aquí estamos, puestísimos, para comenzar con estas historias que tanto les gusten y que, por supuesto, cada día nos comparten con más amor. Le cuento. Resulta que Nayeli y Jesús llevan 10 años de casados y, según ella, su vida sexual prácticamente dejó de existir. Traían ya ahí algunas bronquillas. Busco nuestra ayuda porque dice que hace 10 meses ella y su esposo fueron a una boda, conocieron a otras personas como suele suceder en ese tipo de eventos y después de varias copas terminaron en un hotel intercambiando parejas. Ahora, Nayeli asegura que no desea repetir la experiencia nunca más, pero Jesús insiste que su gusto por estar con otras mujeres lo llevó a hacer un trío con su jefe y la esposa de él, algo que Nayeli se acaba de enterar por pura casualidad. Vamos a conocer más la historia y... ¿cómo estamos, cabina? Vámonos, mi querida Carlita. Mi marido no tiene llenadera. Todo el día está pensando en sexo. Mi esposa sí quiere hacer la santurrona, pero le encanta que yo sea un ase en la cama. Mi yerno es un puerco pervertido que está orillando a mi hija a hacer porquerías sexuales. Bienvenida, Nayeli. Hola, Rocío. Qué difícil situación. Muy difícil, muy complicado. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Te presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga. Hola. Psicóloga también. David Ruiz, que es nuestro abogado. Y espero que no decidas que sea el tuyo también para que eso termine en disolución de matrimonio, ¿verdad? Porque Irene precisamente es una persona muy abierta ante este tipo de temas. Ni pro, ni a favor, ni en contra, simplemente respetuosa. No se espanta de nada, escucha y obviamente es una excelente guía para que todas aquellas personas que de pronto no puedan comprender ese tipo de situaciones, pues bueno, terminen entendiendo, Irene, porque yo creo que empezando por... Yo creo que antes de dar ese paso, de explorar otros ámbitos con otras personas, intercambios y demás fuera de nuestra pareja, pues tenemos que estar preparados. Si no estamos preparados para hacerlo, pueden terminar en esto que está sintiendo la Yel y que dice que su esposo es un enfermo sexual, ¿no? Claro, y aquí lo más importante, como siempre, es el acuerdo de las dos partes. O sea, la práctica swinger o cualquier otro tipo de práctica erótica diversa, o cualquiera que sea, tiene que venir bajo un primer principio. Y ese principio es el acuerdo, el consenso, que quienes van a participar se conozcan lo suficiente, tengan ya un trabajo personal que les permita intercambiar puntos de vista, hablar de sus miedos, hablar de los límites también que hay, porque cualquier práctica debe de tener límites y reglas. De hecho, el mundo swinger es algo muy interesante, porque a lo mejor creen que ahí la gente va y nada más hace lo que le da la gana. No, hay reglas muy claras de cómo ejercer este tipo de intercambios de pareja y evidentemente lo más importante es que no puede ser como un primer paso para diversificar tu vida sexual. Primero lo tienes que hablar, también darte cuenta si no hay de fondo otro problema de comunicación que no tiene que ver específicamente con lo sexual, pero sí puede ser una alternativa para muchas personas que saben comunicarse bien, que llegan a acuerdos, que entienden que eventualmente como seres humanos podemos pasar celos, podemos tener dudas, pero sobre todo y bien importante que se cumplan con las reglas de protección física, porque vamos a tener un intercambio de fluidos con otras personas, bueno, bajo esos principios podemos aventurarnos, pero también se vale decir ya no. No me gustó, no me gustó, ya no quiero continuar. ¿Qué es lo que está pasando con Nayeli precisamente? Contigo, Nayeli pasa, el problema aquí es que tu esposo quiere continuar con una situación con la que tú no estás de acuerdo, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, quiere, continúa. Porque él ya lo está haciendo ya. Sí, Nayeli. ¿No? Entonces, ahí es donde entra el conflicto y donde Nayeli recién se acaba de dar cuenta por medio de un teléfono, ¿cierto? Sí. Un teléfono que él dejó desbloqueado porque fue un obsequio de su jefe. Ahí es donde Nayeli cae en cuenta que, independientemente de la insistencia de Jesús, que le estaba diciendo, ándale, Nayeli, mira, quién sé qué, no, no quiero, no quiero, no quiero, y de pronto se pelean y descubre Nayeli que él ya, por su parte, ya buscó otro tipo de experiencia. Es que ya no son swinger, son tríos. Porque, bueno, también el trío es una manera de practicar el swinger, ya sea un hombre o una mujer. Claro, bueno, sí, sí. Pero aquí hay algo muy importante. El principio, otro de los principios importantes del mundo swinger es la honestidad entre la pareja. Pero ya entre mi esposo ya no hay honestidad. Ya no hay honestidad. Ni buena comunicación. Ni buena comunicación. A ver, Nayeli, quiero preguntarte primero, ¿por qué además de las copas que a mí nunca me han parecido buenas consejeras, porque estamos bajo el influjo de una sustancia? Sí, de hecho yo casi, yo no tomo. No, realmente. Yo no satanizo a quienes toman, yo misma he bebido, no. Si no, ese tipo de decisiones, yo no creo que se tengan que tomar bajo el influjo de ninguna sustancia, ninguna droga, ni el alcohol, ni nada. Porque entonces yo creo que te pasa lo que te puede pasar a ti, que te arrepientes después, ¿no? Sí, o sea, lo haces sin medir las consecuencias, sin saber. A ver, exactamente. Ahora, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por el calor de las copas? ¿Por el calor de tu cuerpo? ¿O porque realmente tu matrimonio había caído en un tedio? Sé que traían ya broncas ahí, ya no había intimidad entre ustedes. Sí, no, ya teníamos como año y medio que no teníamos ninguna intimidad. Él sí me buscaba, me trataba de tocar y todo eso, pero yo siempre lo rechazaba. ¿Por qué? Porque yo quería estar más con mis hijos. De hecho, nuestro cuarto es muy cerquita, entonces yo no quería causar ningún problema con mis hijos, de que estuvieran tan cercas y nosotros estuviéramos haciendo esas cosas. Entonces yo siempre le decía, no, no me toques. Esas cosas naturales, normales en una pareja. Pero no quería que me tocara, porque no hay un espacio, yo no quiero estar con mis hijos ahí y que estemos ahí atendiendo relaciones. No me gusta, no me agrada. Y entonces él me tocaba y yo le decía, no, no me toques, simplemente no me toques. Y entonces decidimos como que separarnos, cada quien ya éramos como amigos. ¿Decidieron o decidiste? Bueno, yo decidí. Ah. Sí. ¿Por qué? Yo pienso que sí hay parte de esto mi culpa, porque yo lo alejé. Porque yo decidí que ya no me tocara. Y yo entiendo que como esposa yo debo de estar con él. Es parte de mi obligación. Es que, a ver, hay muchas confusiones aquí. Primero, no es obligación tuya como esposa, ni como mujer, ni como nada, sostener una relación con, aunque sea tu marido, si no quieres. Nadie te puede obligar. Nadie. El cuerpo es tuyo y tú mandas sobre de él. ¿Cierto? Ahora, la falta de comunicación sí que es grande, porque, pues, una decisión como esa se toma en pareja. Si no, entonces, ¿para qué somos pareja? Y recordemos que después nos quejamos, o se pueden quejar algunas señoras de infidelidad, cuando realmente ellas mismas están provocando... Sí, pues, sí, el hecho de que iba a alejarlo, ¿no? Del hecho de decirle, no me toques, o algo así, él mismo... Lo está rechazando. Sí, 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 entiendo esa parte, pero yo quería más mi papel de mamá. De mamá, yo quería estar más con mis hijos que con mi marido. ¿Tú sigues enamorada de él? Sí, sí, todavía no quiero. Y, como que no te vi muy convencida. Sí, todavía, todavía lo sigo, o sea, me casé con él, llevo 10 años, o sea, realmente hemos... ¿Eso no quiere decir que estés enamorada? Sí, pero hemos vivido muchas cosas, entonces, el tener mis hijos y todo eso, eso realmente... O sea, sí siento mucho amor hacia él, a lo mejor en lo sexual ya no es tanto, ya no, a lo mejor ya no me prende, ya no siento esa atracción, porque ya me enfoqué más a mis hijos. Ahora, a raíz de que ustedes hicieron este intercambio de parejas, que en tu caso fue una única vez, ¿ustedes reactivaron sus relaciones sexuales? Sí, ahora, pues ahora hemos tenido casi diario, jugamos, traemos juguetes, nos disfrazamos, realmente, por eso no entiendo, o sea, ¿por qué si nos atraemos tanto, hacemos esas cosas, y por qué buscan otras personas? Por eso está Irene, justo por eso. Y no, yo no estoy de acuerdo, o sea, no me hace sentir bien. Ahorita ya no, o sea, para ti fue una única experiencia, que bien, que padre, ya, pasamos en la hoja y se acabó, pero él sigue insistiendo. Sigue insistiendo, sigue viendo su chat, me sigue, hasta incluso me muestra a hombres, diciéndome, mira, hasta incluso me enseñó el miembro de un hombre, o sea, no lo puedo creer, o sea, ¿qué cree que soy? ¿Yo no voy a hacer esas cosas? O sea, ¿por qué lo hace? Para mí siento que ya no me ama, no me ama, ¿cómo vas a que la persona que te amas, que se acueste con otra persona? O sea, no lo entiendo, yo no soportaría verlo con otra mujer. Vamos a hacer una cosa, voy a un consejo, regreso para que nos expliques cómo es que sí puede existir amor aún con este tipo de relaciones. Claro que puede existir, simplemente es comprenderlo, entenderlo y llegar a acuerdos con tu pareja. Lo importante, te voy a decir Nayeli, es algo que tú dijiste, me gusta, sí amo a mi marido, estoy muy feliz con él, pero lo único que me está haciendo ruido es esto que vivimos, que no lo quiero volver a repetir, falta todavía conocer a tu marido también, y escuchemos, vamos avanzando. Ahora, regreso también con David, para todas aquellas personas, hombres o mujeres, que quizá, pues crean que están obligados a sostener una relación sexual con su pareja, simplemente porque son pareja. Pues el tema es literal lo que nos dijo Nayeli, mi marido es un enfermo sexual, y bueno, lo que estamos tratando de decirle a Nayeli o diciéndole frontalmente es, pues no es que sea un enfermo sexual, es simplemente una diversidad sexual que de pronto él descubrió, pero de que existe, vaya, se hizo famosa y en boga entró desde los años 70, imagínate los años que tiene practicándose. Pero Rocío, una cosa es, bueno, no conozco mucho del tema del swinger, pero, o sea, yo que me entiendo es que dos parejas intercambian con otra pareja, pero mi marido ya no está haciendo eso, mi marido ya se está metiendo con otras, haciendo tríos con otras personas. Porque es un tipo de swinger sin que sea de parejas, es un intercambio al final del día. Ya no entiendo ahí, o sea, porque hasta con la esposa de su jefe, o sea, está arriesgando su trabajo, hasta dónde ha llegado su mente. Pues no, de hecho, tengo entendido que fue parte de un trato que aquí sí habría un tema legal, porque como tu jefe te va a sugerir que sostengas una relación sexual con tu esposa y que además a cambio te va a dar no solamente la estabilidad laboral, sino además un celular. Y ese celular, que se quedó sin clave, fue la clave para que Nayeli descubriera que pues ya Jesús seguía con estas prácticas. Antes de que vayamos con David y antes de que vayamos con Irene, que Irene está así como arrancándose como carrito de feria, vamos a hacer pasar a Jesús. Mi esposa se quiere hacer la santurrona, pero le encanta que yo sea un ase en la cama. Yo soy un hombre muy fogoso y quiero experimentar todo en el sexo. No quiero una persinada, quiero a alguien que se atreva a hacer de todo conmigo. Naye, vente conmigo al infierno, así nos quemamos los dos. Ya le dimos la bienvenida a Jesús. Voy contigo, David, acerca de este celular que te regaló tu jefe a cambio de este trío que hiciste con él y con su esposa. Así es. ¿Hay conflicto, no hay conflicto? Bueno, viéndolo estrictamente desde el punto de vista en donde no es un regalo, sino una donación, aunque parezca, pero no es igual. ¿Hay un regalo como donación? Pues se podría argumentar, se podría defender, sin embargo, aquí lo que me preocupa un poco es el condicionar precisamente la entrega de algo, cualquier cosa. A cambio de. A cambio de o a cambio de que precisamente tenga un tipo de relación o que precisamente tenga un aumento en su trabajo, o sinceramente y sencillamente que asegure su puesto de trabajo o su estabilidad laboral. Bueno, perfecto. Ahora, me vino a la cabeza, me vino a la mente una idea, no sé si aplique o no. Lo que tú hiciste con, después de que intercambiaron parejas, el trío con tu jefe y con la esposa de tu jefe, ¿cuenta como infidelidad para ti? No, mira. ¿Por qué? No se lo notificaste a tu esposa. Mira, te explico. Jesús. Es un acuerdo que yo tuve con mi patrón para tener un trío con su esposa. Ella me rompió el celular que yo tenía. No me quedo yo esposa. Ella me rompió mi celular que yo tenía porque un día le enseñé todas las parejas swinger que puede haber y que podemos estar juntos. O sea, ¿y tú crees que yo voy a estar de acuerdo? Ella agarró, azotó mi celular y yo me quedé sin celular, que es parte de mi trabajo. Que fue cuando le enseñaste la foto de un hombre desnudo. Sí. También, que inapropiado. Su miembro, porque yo sé que a ella le gustó la noche que estuvimos con la pareja. Sí, intercambiamos parejas. Sí, sí. Y a ella le gustó, le encantó. No, Rocío, si tú lo hubieras visto, si tú no te hubieras visto a ti misma, con los ojos en blanco, sí, gemías, gritabas, le debías... Ay, cállate, Jesús, cállate, porque mi mamá es muy católica. No parabas. Tu mamá es una mitotera que siempre se mete en nuestra relación. Así que no estén diciendo esas cosas. Eso es lo único que tu mamá sabe, hacer meterse, siempre mete la religión. Tú sabes muy bien que nos casamos por la iglesia, por los mandamientos de Dios. ¿Y por qué estás haciendo eso, Zayeli? No, nada más así te tuvo. Fue porque estaba tomada. No es cierto. Y porque él me susurró y me dijo hoy... Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, ¿estás de acuerdo que ella borracha estaba disfrutando? Yo creo que por ahí sale, no sé si el diablito o el angelito. Estaba teniendo placer con ese hombre. Tú dijiste que te gustó. Entonces, ¿por qué lo niegas ahora? Pero yo no quiero que vuelva a pasar. Ya no, eso no. Es un mundo que si aprovechamos, nos está reviviendo. A ver, te está reviviendo a ti porque a Nayeli le está acabando la vida. ¿Cómo se van a poner de acuerdo aquí? Jesús, ¿tú estás enamorado de tu esposa? Claro que estoy enamorado. Por eso compro juguetes, por eso compro condones, por eso compro lubricante, disfraces. La toco todos los días. Pero espérame, 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 por favor, enamorados es otra cosa, no es precisamente andar comprando juguetes y solamente estar pensando en sexo, eso lo puedes hacer con cualquier persona, ¿es parte de la pasión? Sí, ¿es parte de la relación? Sí, ¿sumamente importante? Por supuesto, ¿no? Bueno, al menos para mí es un 50% prácticamente, pero eso llega a ser secundario con el paso de los años, no lo es todo. Imagínate nada más que tú estás enamorado de una persona solamente porque tienes buen sexo, ¿no? Y si acaso llega tu pareja a tener algún problema que le impida poder sostener relaciones sexuales, ¿se acabó el amor, se acabó la pasión, se acabó todo por tu pareja? Pues si solamente el sexo no es realmente una relación de amor. Exacto. O sea, el sexo es pasión, pero es un componente muy importante dentro de una relación de pareja. Sumamente, sí. Y tú decías, ¿puede haber amor y propiciar este tipo de encuentros, de intercambios? Por supuesto, el principio básico del swinger, y aquí es donde está todo bastante revuelto. Sí, como que está. O sea, una práctica swinger, es decir, de intercambiar parejas, va más allá de que se nos ocurrió, nos emborrachamos y vamos a hacerlo. Tiene que venir previo una plática, tiene que venir previo información, a mí me sorprender de la ley, y le dices, yo no sé nada del swinger. Tendrías que haber tenido toda esta información y Jesús tendría que haberte platicado. Los riesgos. Los riesgos, haberte platicado de qué trataba, o ustedes tendrían que haberse informado juntos, porque entonces quiere decir que ustedes como tal no son una pareja swinger. Las parejas swinger se comunican, las parejas swinger se ponen de acuerdo, las parejas swinger se aman y no tienen intercambio afectivo con las personas con las que tienen sexo. Entonces, aquí no estamos hablando de verdadero swinger, es yo utilizo esta palabra o esta experiencia para traicionar la confianza de mi esposa. Así es. Pues bueno, creo que están bien confundidos respecto a muchas situaciones. Y a mí lo que me preocupa es, ¿realmente están enamorados? Mira, Rosy, yo te quiero decir algo. O sea, si estás enamorado, ¿por qué no le dijiste a Nayeli sobre lo de tu jefe? No, pero mi suegra es la que se mete. Lo de tu jefe lo descubrió. Sí, pero yo trato de que ella se meta a este mundo todo el tiempo, pero ella siempre sale que con su mamá, que nos vamos a ir al infierno, que son cosas que no son de Dios. Pero tú todo el tiempo me estás molestando, todo el tiempo me estás presentando imágenes. Mi suegra todo el tiempo se mete en lo que no le debe de incumbir, porque por eso nos fuimos a vivir solos. No vivimos con mi suegra, no sé por qué mi suegra tiene que estarle diciendo qué hacer todo el tiempo. Bueno, te voy a decir por qué. Porque ustedes cometieron una indiscreción bastante fuera de lugar. Y es que en ese cuidar demasiado, Nayeli, se les fueron las cabras al monte a los dos. Se pusieron a discutir, a gritar, subieron el nivel. La hija de nueve años escuchó todo lo que dijeron. Fue la hija preguntarle a la abuela que la recogió de la escuela. Oye, abuela, fíjate que mis papás dijeron que si intercambiaron parejas y quién sabe qué, que mi mamá estuvo con un hombre que no es mi papá y mi papá con una mujer que no es mi mamá. O sea, Dios mío. Entonces, yo ya no entendí ahí o ya me desconecté. Te cuento algo, Rocío. No tenían, por favor, tantito Jesús. Sí. Según tú, Nayeli, no sostenías relaciones sexuales con tu marido para que tus hijos no se enteraran. Y mira, perdón, pero no son la única pareja que tienen hijos. Muchos lo hemos tenido. Y te las ingenias, ¿cierto? Y buscas el espacio y el tiempo y el momento y demás para poder... Pues es que a raíz de que tuvimos el intercambio, pues ahora diario teníamos relaciones, diario teníamos relaciones. Y pues realmente ahí yo ya me olvidé de la parte... Y discusiones también. Y discusiones por el hecho de que... Mismas que escuchó tu hija. Fue por el hecho de que lo encontré con el celular y diciéndome que ya tenía programada una cita para que fuéramos con esta persona, que nos la íbamos a pasar increíble. O sea, pero cómo si apenas habíamos pasado esa experiencia. Nayeli, pero cómo es posible que tú como mujer, como madre, según tu cuidadosa del entorno familiar, no hayas caído en cuenta que tus hijos estaban por ahí. O sea, ¿cómo te pones a discutir de eso? En todo caso le dices, oye, al ratito hablamos. Están los niños. O salgamos a tomar un café. Estaba muy enojada, Rocio. Estaba demasiado enojada. Estaba furiosa porque no lo podía creer. Por eso se enteró tu mamá. La suegra fue a mi casa, estaba yo bañando y me pedía explicaciones, que diera la cara. Me estoy bañando, le pido a mi suegra, por favor, sálgase, déjeme terminar de bañar. No, a ver, espérame. Que diera la cara, pero además también la señora. A ver, doña Marichuy, por favor, adelante. Mi yerno es un puerco pervertido que está orillando a mi hija a hacer porquerías sexuales. Ella creció con buenos principios y valores dentro de una familia católica. Como para que venga este infeliz a hacerla pecar, nada más porque se le da la gana. Voy a defender la poca dignidad que le queda a mi hija, porque con ese hombre ya la perdió toda. Ay, doña Marichuy, ¿cómo que la poca dignidad que le queda a la hija? ¿Ya se la pasó a llevar tan bien? Pero es que, entiéndeme, mira, ella está creada con principios. Yo le he enseñado valores. ¿Criada o criada? Criada con principios. Criada con principios. Principios, valores y demás, pero... ¿Cómo se mete cuando el señor está desnudo, enjabonándose? Pues estaba tan enojada que no pensé yo, yo lo que quería era... Estaba muy enojada, mira, mi nieta se dio cuenta de las cosas. Yo estaba muy enojada por esa situación. Sí, pero es el baño. O sea, es el baño, un caballero se está bañando ahí, no es su marido. Y digo, aunque fuera su hijo, o sea, yo no me atrevo a entrar al baño cuando está mi hijo. Por Dios. Estaba muy enojada, Rocio. Estaba muy enojada. A ver, pero ¿cuánto le duró el enojo? Porque luego fue y le apagó el boiler en su casa. O sea, no viven con usted, doña Marichuy. Yo creo que, vaya, son como demasiadas faltas de respeto, ¿no? Y perdón, pero, a ver, Dios dijo, perdóname, perdónate, que yo te perdonaré. ¿Cierto? Sí. Ah, entonces, por eso la llevé a que se confesara, para que Dios la perdone. Dios la va a perdonar mientras que estés arrepentida. Para que ya no esté en pecado. ¿Qué confesaste? ¿Qué confesaste? De que lo que hicimos, Jesús, lo que hicimos. De que te gustó, eso no es confesar, eso es hipocresía. No, pero ya no lo voy a volver a hacer, ya mi mamá me llevó con el padre. Pero tu mamá no es nuestro matrimonio, nosotros somos aparte de tu mamá. El padre es mi amigo y yo le platiqué porque yo estaba muy espantada. No, porque mi mamá sabe. ¿Y qué le dijo el padre? Mi mamá no sabe nada. Que la llevara, que si ella estaba arrepentida, Dios la iba a perdonar. Y ella está arrepentida y Dios la va a perdonar. ¿Sí? Sí. Ok, pues vamos a confiar en el padre, entonces, ¿no? ¿Sí? Yo le voy a pedir un favor. Vamos a dejar de un lado la religión, porque nos podríamos meter en broncas. Yo creo que hay que ser respetuosos, no solamente de cualquier tipo de religión, sino de cualquier tipo de pensamiento y creencia. Venimos a resolver un problema que puede detonar en divorcio. ¿Por qué lo provocó? ¿Por qué fue a buscar a mi jefe? ¿Por qué lo provocaste? 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 ¿Cómo que fue a buscar a mi jefe? Fue a mi empresa, yo trabajo en una fábrica de acero. Fui a buscar, fue al trabajo. Pero es que está haciendo cosas que niña cometa, cosas que no, yo no le enseñé cosas así. Y fue a reclamarle por lo que habíamos hecho. Pero espérame, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor. Casi me corren, Rocío. Por favor. Yo sé que su nieta le fue a contar lo que escuchó porque sus papás estaban discutiendo, ¿correcto? Sí. Ok. Ok, ¿y quién le contó lo del jefe? ¿A poco ya lo anda espiando? Espéreme, voy a un consejo y ahorita regreso con usted. Digo, ahora sí que ya no hay intimidad, ¿no? Ay, qué tema público. Mi marido es un enfermo sexual, es lo que piensa Nayeli. Y bueno, de enfermedad nada, de prácticas distintas, sí, diversas, digámoslo así, pero nada para espantarse ni, digo, ya, nos divorciamos o te vas a ir al infierno y cosas así. Yo creo que no hay que decretar ese tipo de cosas que no queremos. Ay, repe, Chimino, a ver. Intercambiamos parejas. Sí, sí, te dije que sí me gustó. A ella le gustó, le encantó. Rocío, si tú lo hubieras visto, si tú me tuvieras visto a ti misma, con los ojos en blanco. Sí, no, ya. Sí, hija mía, gritabas, le dejabas. Ay, cállate, Jesús, cállate, porque mi familia, mi mamá. ¿Por qué me meten a mí de pronto en estos predicamentos? No, 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 es que Rocío, si te contara las cosas que yo he visto que mi mujer haces. No, no, a ver. No lo creerías. A ver, escucha. Su hija dice que vive en pecado mortal. Jesús, 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 yo con todo respeto no estoy de acuerdo con ese tipo de pensamientos, llámese la religión que se llame. Sí, pero ella dice que vive en pecado mortal. Dos, por favor. Cuéntale la vez que te encontré con el chat swingers. A ver, cuéntale. No necesito detalles de sus relaciones swingers, la verdad, no me espanto de nada, pero me parece que es inapropiado. Una, dos. También no te hagas. ¿Es verdad? Sí. O sea, si tenías un chat de swingers. No, no tenía un chat. Me prestó su celular porque quería hacer una llamada y ella estaba viendo videos porno donde se estaban compartiendo parejas. Entonces, ¿qué es eso? Claro que sí, no mientas. A ver, era un video porno, pero es una práctica. ¿Un video porno? ¿Qué le enseñé eso? Los dildos siempre están sin baterías, entonces dime por qué están sin baterías. ¿Qué dijo? Que el salto mortal, ¿qué dijo? Yo no le enseñé eso a ella, no sé por qué, de dónde sacó todo eso. Pues de su imaginación. Dile, explícale a tu madre que no eres tan... O sea, ya creció la niña. No te voy a decir, no puedes el que la orillas a eso. No puedes el que la orillas a eso, porque ella ni sabía nada de eso. Nadie obliga a nadie, nadie obliga a nadie, Marichu. Pregunto, pregunto, ¿cómo se enteró del trío que hizo Jesús? La niña también. La niña me lo platicó. Eso es muy grave, o sea, a ver, es que entonces, Nayeli, ponte de acuerdo, según tú, no tenías relaciones sexuales con tu esposo, que es algo natural y normal en matrimonio, no, para que la niña no se enterara, señores, por favor, por favor, Nayeli, necesito hablar con mis especialistas, por favor, orden, pero no se miden cuando están hablando de este tipo de temas frente a los menores, David. ¿Quieres saber cómo se... Desde luego, cualquier afectación que lesione su estabilidad emocional o su concepción de la realidad, de acuerdo a su edad, es una afectación a su persona, a su estabilidad y, desde luego, a su libre desarrollo. Aquí lo que me preocupa también es que es el claro ejemplo de un escenario en donde están dejando a un lado la estabilidad, precisamente, de un menor. Tengamos mucho cuidado en no lesionar, precisamente, esta estabilidad de nuestros hijos. Pero creo, perdón, que lo que termina de lesionarla aún más es la actitud de la abuela, Marichuy, porque tú, con esta actitud, respecto a que se va a ir al infierno su mamá y su papá y todo esto, que seguramente se lo has dicho... No, a ver, es que, Marichuy, yo creo que, mira, no tienes que estar haciendo berrinche, esas lágrimas, ¿de qué son? ¿De dónde vienen? Mi niña, o sea, ella me dijo que ella se quiere morir, ella me dijo eso, ya no quiere comer, ella ya bajó mucho de peso, a mí me preocupa todo esto. Totalmente, a mí también. Ellos no tienen por qué salir afectados. Escúchame. Ellos no saben el daño que les están haciendo. Marichuy, Marichuy. No entiendes, no me entiendes. No te entiendo, tengo hijos, pero ¿sabes qué? La diferencia entre tú y yo es que yo hablo claramente las cosas. Para mí no existe la abejita con la flor, para mí existe el pene y la vagina, por ejemplo. Pero ¿cómo le digo a una niña de nueve años que los encontró haciendo cosas...? A ver, señor, por favor, eso es inapropiado por parte de los padres. Una, dos, relájate y tienes que abrir tu mente. Yo qué haría, por favor, yo qué haría en tu lugar. Tú eres un pervertido. Por favor, Marichuy, Marichuy, no quiero escuchar, no quiero escuchar. Es su verdad, con su verdad y con tu verdad, Marichuy, no vas a avanzar. Porque mira, si tú no abres tu mente, no va a haber manera de que te comuniques con tu nieta. ¿A que estén ellos haciendo cosas y que los niños se enteren? Marichuy, me estoy refiriendo a tu nieta. Me estoy refiriendo a que, por favor, señor, a que, por favor, me sé los detalles sexuales de ustedes, a que, por favor, lleves a tu nieta con Irene a una consulta. Es urgente. Son dos cosas totalmente diferentes. Tu nieta tiene que entender que la sexualidad es algo común, normal, lindo, y que llegado el momento la va a tener ella. Sin embargo, también, Irene, y no tú, porque yo no creo que tengas o la capacidad o, con todo respeto, o el conocimiento, con todo respeto, o la paciencia, hasta el pudor para hablar de esos temas, o la apertura para hablar de esos temas, sí llevarla con Irene. Ve con ella. Y es más, tú con ella te sientas, escuchas a Irene, sin interrumpir, y confías en que Irene le va a decir a tu nieta exactamente lo que ha vivido y lo que ha pasado. ¿Sabes para qué? Para evitar un trauma. Está traumada ya. Ya la niña ya está traumada gracias a este infeliz. Infeliz, por eso tenemos hijos, porque tuvimos relaciones sexuales. Marichuy, Marichuy. No son sedán por arte de magia. ¿O no la quieres ayudar? Sí, yo la quiero ayudar. Bueno, entonces, te estoy dando una solución que no te va a costar. Además, ahora, si no tomamos nuestros problemas, las soluciones que necesitamos con calma, pues no vamos a dar pasos ciertos. En verdad, podemos, de verdad, volvernos locos tratando de encontrar salidas y la vas a alterar más. Y si te ve llorando y si te ve desesperada... ¿Cree que su hija solo me enamoró? ¿Por qué? Vamos, de la manita, no. Obviamente tuvimos relaciones. Ay, ya, cállate, pero no, pero es que delante de los niños no es cosa. No, es inapropiado lo que estás diciendo. Tú, yo sé que ustedes llegaron al altar y que, bueno, por imposición de la señora, quiso que su hija se casara por la iglesia. ¿Por qué? Señora, respetable, respetable. Pero no, es que ella está orillando a hacer cosas que ella no quiere. Fíjate que desde el matrimonio hacía muchas cosas, señora. No nada más después del matrimonio, ¿eh? O sea, vienes aquí a decir esas cosas. No lo entiendes, señora. No fue obligada la primera vez. A partir de ahí, su hija ya no quiere hacer nada de eso. Por eso estamos aquí, para saber cómo vamos a resolver este tema. Porque ellos quieren seguir juntos. Ahora. No, la voy a dejar. Usted no quiere que sigan juntos. No, la voy a dejar. No voy a permitir que se quede contigo. Bueno, mira, vamos a cortar brecha. No va a permitir que se queden juntos, ¿no? Ella ya no quiere esa vida. Pues creo que tú tampoco. Señora, se supone que es católica. Sí o no. Y quiere que siga nuestro matrimonio. ¿Te interesa seguir tu matrimonio con Nayeli? Si ella sigue en esta actitud, no, no me interesa. No, aunque siga en esa, aunque no siga. No me interesa. Si ella tiene que aceptar también mi vida. Fuera de Nayeli. Yo no voy a estar contigo. Yo no voy a seguir tus prácticas. Yo no voy a estar porque soy mi esposa. No soy esa clase de mujer. Tú no la puedes obligar. Yo no la voy a obligar, pero la puedo convencer en algún momento. Ya te dije, ella lo disfrutó, aunque diga que no. ¿Ves cómo te está llevando al infierno? Creo que en ese sentido no estarías respetando lo que dice Nayeli. Es que Nayeli sigue eso porque su mamá se lo enseña. ¿Tú sigues? Por favor, independientemente de la práctica que tuviste con tu jefe y con su esposa, ¿han habido otras prácticas con otras personas? No, Rocío. ¿Y por qué no me ves a la cara, a los ojos? No, Rocío, no hay nada más. ¿Por qué tiene vergüenza? ¿Por qué está molesto Pablo contigo, tu primo? ¿Pablo? No tiene nada que ver aquí, Pablo. ¿Cómo no? No tiene nada que ver. Tiene mucho que ver. No tiene que ver. ¿No? No. Ok. Él no lo va a decir. No lo tiene que ver. Él no lo va a decir. Adelante, Pablo. Yo sé que está muy molesto. Bienvenido, Pablo. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Tú qué haces aquí? Yo lo invité. ¿Tú qué haces aquí? Yo lo invité. Sí, ¿qué haces aquí? Yo lo invité, Jesús. ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu molestia? ¿Cuál es tu molestia? Dices que él no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, Rocío. A ver, Pablo. ¿Por qué está aquí tu primo? Pablo. No sé, no sé qué tenga que tener aquí. ¿Por qué estás molesto con Jesús y por qué Jesús se altera cuando te ve? Porque él me enseñó un video, Rocío. ¿De qué? Teniendo relaciones. ¿Qué te enseñé? O sea, teniendo relaciones. Quería que tuviéramos relaciones con mi pareja, bueno, con mi esposa. ¿El video incluía a quién? A mi esposa. ¿Cómo? Bueno, el video incluía a ella porque me enseñó teniendo relaciones con ella. ¿Ves lo que haces? ¿Estás enseñando a tu hija? Están teniendo sexo. ¿Se andaban tocando? ¿Qué te pasa? Espérame, espérame. Por favor, señores. ¿El video incluía a quién? A Jesús. Con a Yeli. Sí. ¿Y quién te pidió a ti? Bueno, luego nos grabábamos. ¿Hasta dónde ha llegado? No, la porción grabarse conmigo. Ojo, señores. Señores, cambiamos totalmente a otro renglón. Eso sí es un delito. Difundir imágenes especialmente sensibles o sexuales de esta naturaleza sin autorización de Nayeli es un delito. Completamente. El delito no es videograbarse, fotografiarse, ni mucho menos tener contenido privado o íntimo en nuestros dispositivos. El delito es la irresponsabilidad en donde precisamente se puede difundir cualquier imagen, video o cualquier material sensible y con mayor razón de nuestra pareja. Y ahí es donde entra en funciones la ley y el delito. Desde luego. Y evidentemente para Nayeli también debe tener presente el derecho que tiene para poder denunciar y desde luego su pareja las consecuencias de derecho que tiene, el hecho de haber difundido o haber enseñado a otra persona material sensible de su esposa. Sin autorización de ella ahora, ¿con qué propósito le muestras tú ese video tan íntimo a Pablo? ¿Con qué propósito te lo enseñó? ¿Me lo cuentas después de este consejo, por favor? Porque yo sé que también... ¿Tú tienes pareja? Sí, es mi esposa. ¿Es tu esposa? Sí. ¿Siguen juntos, Alicia y tú? Se acaba de separar conmigo. ¿Por? Por lo mismo de que tuvo relaciones, hicimos un trío. Yo no tomo la culpa de Peña. Sí, sí, tú. ¿Pero pedirás que tú no le dieras la serie? Dame oportunidad, voy al consejo rapidísimo y regreso. El tema de hoy es mi marido es un enfermo sexual y de enfermedad el sexo no tiene absolutamente nada público. Para asustarse, tampoco es. Sin embargo, hay cosas que sí, si no se informan, trasgreden no solamente lo ilegal, sino lo inaceptable, ¿no? Y pues llegan a hacer locuras y a dañarse mutuamente. A ver, ¿qué pasó contigo? Que tú entonces estabas casado. Ahora resulta que me pides un consejo y me vienes a exhibir. Tú fuiste el que dijo que tú tenías problemas con tu esposa. Te enseñé el video y te emocionaste. Te emocionaste tanto que por eso aceptaste el video. Sí, me emocioné porque tú me dijiste que me iba a estar conmigo. A ver, uno por uno. ¿Quién fue la primera persona que se acercó a quién? Tú a él o él a ti. ¿Y qué te pidió un consejo? Sí, porque su matrimonio ya no funcionaba. ¿Y qué consejo le diste? Que tuviera un trío con nosotros. O sea, ¿eso le pediste? Sí, me dijo que... ¿Eso le pediste a tu primo? Oye, ¿qué te pasa? A ver, un trío, por favor, por favor. Nayeli, 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 no le faltes al respeto y no lo golpes. Es que no, no puede ser posible. No lo agredas. O sea, le ofreciste un intercambio de pareja o le sugeriste, mira, puedes hacer esto. Le sugerí que podía hacer eso para que salvara su matrimonio. Ok, delicado. ¿A qué te dedicas? Yo, en una fábrica de acero. No eres sexólogo. No. Ni psicólogo. No. Entonces, desde mi punto de vista... ¿Le funcionaba también? No, precisamente. De entrada, no te ha funcionado porque Nayeli no está contenta. Una, dos. Lo que a ti te funciona puede no funcionarle a los demás. Ya lo dijo Irene en repetidas ocasiones. Tenemos que estar preparados para un tema de estos. Y no todos estamos hechos para este tipo de prácticas, ¿correcto? Ahora, salvar tu matrimonio solamente porque... O sea, ¿quién te garantiza qué? Es que no fue por salvar mi matrimonio. Él quiso, él quiso acotarse con mi esposa. Eso fue lo que me dijiste, no seas choro. Eso fue lo que me dijiste. Tú te quisiste acercar, te quisiste. Mi mujer ya no me pela, mi mujer ya no me pela, mi mujer ya no me da igual. Todo empezó, todo empezó desde que tú te acostaste con ella. Pablo, ¿qué te ofreció Jesús a ti y tú participaste? Ella. No participaste, se llevó a cabo, no se llevó a cabo. ¿Qué pasó ahí? Sí, sí participamos, nos fuimos al hotel. Ajá. Estuvimos los tres juntos. Oye, Jesús. Y para empezar, él me dijo que si yo hacía eso, yo más adelante me iba a poder acotar con tu esposa. Ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar contigo. Ahora, cuando estábamos teniendo relaciones, cuando estábamos en intimidad. Tú le ofreciste a Nayeli a cambio. Le ofreciste eso. Eso era entre tú y yo, nada más. ¿Por qué no le dices la verdad? Era entre tú y yo, nada más. Ese eres su cuerpo. O sea, ¿por qué no le dices? Y por eso, tu mujer aceptó también, porque fue tu insistencia. Aceptó, pero yo la tuve que convencer. ¿A quién se le ocurre andar ofreciendo a tu esposa con otras personas? Sí, pero después Nayeli ya no quiso, fue cuando ella empezó a decir que no. Por eso, es que ¿quién te da la autoridad para estar haciendo semejante cosa? Así quieres estar con él, es un cuerpo. Dices que me amas, dices que me amas y me muestras a tu mismo. Es la salvación de nuestro matrimonio. Por favor, ¿quién no entiende? Nayeli no entiende que es la salvación para nosotros. Jesús, que no entiende lo que es el respeto en un matrimonio, inclusive. Y que Nayeli no es de tu propiedad. Eres tú, tú no puedes disponer. No, Rocío, un año y medio sin nada de sexo, parecíamos amigos. Entonces, ¿estás vengando o qué? No es venganza, pero esto me revivió, me dio pasión. Por eso la veo con deseo. A ti, a ella no. No, sí, yo sé que también, por eso los juguetes, por eso todo lo que hacemos en la cama. Tú y yo, ¿por qué haces eso? ¿Y ahora con tu primo? O sea, ¿en dónde cabe? En su cabeza. Y no tanto eso. Ahora, ¿qué pasó con Alicia? Alicia se fue de mi casa. ¿Y? Tiene tres semanas, bueno, se separó de mí y se llevó a mi hijo. Tengo un hijo de dos años. ¿O sea que no funcionó? No, por la culpa de él, porque ya ese día, esa vez que estuvimos en el acto sexual, conmigo ya ni se acercó, estuvo con él, yo la quise tocar. ¿Se molestó? Sí, se molestó, se sintió mal, se sintió triste, me dijo que, sí, que, o sea, que por qué yo había hecho eso, o sea, se sintió desagradablemente mal. Y desde entonces, ¿se separó de mí? Ya no ha sabido nada de ella. No, ya no. ¿Y el niño ya no lo ves? No, tampoco, ya no me deja verlo. Eso está mal, porque si el niño es de los dos, no tiene nada que ver una cosa con otra y obviamente tú tienes derechos de ver a tu hijo y tu hijo de convivir contigo. Yo he tratado de buscarla y no me responde, no se siente mal. Voy a cortar brechita porque aquí está. Adelante, Alicia. Vamos a ver por qué está impidiendo a Pablo de ver al niño. Eso no está correcto. No tienen que estar revolviendo las cosas, ¿no? Bienvenida, Alicia. Hola, Rocío. Oye, mujer, ya nos enteramos lo que sucedió, que te convenció, después tú. Tú pasó prácticamente lo que pasó con Nayeli, pero tú en este caso te saliste de la casa, te llevaste al niño. Sí, así es. Pero estás haciendo algo incorrecto e ilegal. Tú no puedes apartar a tu hijo de su papá, ¿lo sabías? ¿Lo sabías? Sí. ¿Y por qué lo estás haciendo? Bueno, porque también es muy prematuro esto, lo que está pasando, entonces... ¿Prematuro o inmaduro? ¿Prematuro? ¿Por qué? E inmaduro, porque no están preparados. Nunca lo estuvieron. ¿Ustedes tenían problemas en el matrimonio? Sí. ¿De qué tipo? Este, pues de comunicación, de sexo, de absolutamente de todo. Ya no nos entendíamos. ¿Pero qué problemas? Si estábamos bien, hablábamos bien. Por ejemplo, llega con esta propuesta, la cual tú aceptaste, ¿qué pasó por tu cabeza? Pues yo por un momento... ¿Solución, solución, solución, solución? Pues por un momento él me dijo, sí, es mi primo, que no sé qué, que no sé qué. Vamos en confianza, imagínate nada más. Yo dije, bueno, a ver, confío en ti, dije a ver si eso puede salvar nuestra relación, pero eso fue como que nada más la gota que derramó el vaso para saber que yo ya no sentía nada por él, que yo ya no tenía nada que hacer ahí. Entonces, bueno, yo con Jesús, la verdad, encontré absolutamente todo, todo. En ese momento... Encontró todo. Ahora resulta, fíjate, Isabel. Encontró todo. Nosotros estamos nada más acostándonos. ¿Cómo nada más van? ¿Qué encontraste acostándonos? O sea, ustedes... A ver, por favor, ¿ustedes todavía sostienen relaciones? Sí, después de... ¿Se siguen viendo? Sí, después de ese encuentro... ¿Solos ustedes dos? Dime. Tú no eres nada, tú nada más eres un juguete, no sé qué dices. ¿Por qué es que tú quieres que digas? Yo confío en ti y fíjate. 28 años y no se siente responsable de nada, de nada. Y cuando le intentas cuestionar algo, lo que así lo vas a poder ver. Y ahorita voy con David. No tiene nada que ver tu hijo aquí, no revolvamos las cosas, señores. Por eso es bien importante instruirnos antes de dar pasos así. La vida suele convertirse de pronto en un pantano, si lo queremos. Un pantano que si no sabes dónde está situado, se puede confundir con el pastito, te vas y adiós. No hay manera de que salgas de ahí. En su pantano. ¿Perdón? Jesús está hundiendo en su pantano. Totalmente. Porque ha utilizado la palabra mundo swinger o ser swinger para justificar una serie de errores uno tras otro que está cometiendo. Otro tema swinger importante, tú no tienes la relación... Estás dañando a mi hija. Por favor, está hablando Irene. Gracias. Deja de ser swinger cuando dos de los miembros de ese cuarteto o trío se ven por separado a escondidas de sus parejas. Eso ya no es swinger, eso ya es engaño y es infidelidad. Así es. Y no por infidelidad te separan ni te divorcias, ni está penado. Pero lo que sí hay que dejar claro, David, porque ya nos tenemos que ir además, es a Pablo y Alicia, que ninguno de los dos tiene derecho alguno para manipular al niño. El niño tiene derechos. Uno de sus derechos básicos, fundamentales, es tener que compartir y poder compartir con ambos padres. Entonces, no importa si ellos se separaron por la situación que haya sido, nada por encima de los derechos de un menor. Desde luego, evidentemente tenemos que llegar a un acuerdo donde tengamos claro cuál va a ser el régimen de visitas y convivencias, los días, las horas, los momentos, los espacios y todo para poder preservar precisamente la integridad del menor. El menor no es un objeto, no es una cosa, es una persona y como tal tiene derechos. No solamente tiene derecho su padre a ver al menor, sino también el menor tiene derecho a ver a su padre y desde luego toda la familia del lado paterno para poder convivir con su familia. El tema de la pensión es muy importante porque también tendrán y deberán de llegar a un acuerdo. La pensión no es solamente hablar de dinero y saber cada cuánto me vas a depositar, cada cuánto me vas a pagar y qué cantidad me vas a entregar. La pensión alimenticia también contempla, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, incluirlo a la familia. En esta precisamente convivencia, padre e hijo, para poder, evidentemente, proteger y salvaguardar sus derechos. Por otro lado, tienes que denunciar precisamente que hay un agresor sexual en tu casa, que hay una persona que está difundiendo tus videos, fotografías y tu intimidad, tu privacidad. Y desde luego, pues saber también con Ricardo que hay una lista, hay una inscripción de agresores sexuales en donde evidentemente no solamente buscamos proteger a una mujer como Nayeli, sino también a todas las mujeres con las cuales convivimos en nuestra sociedad. No sé qué vayas a decidir a partir de hoy, Nayeli, yo pensé que podían llevarse una muy buena solución y continuar su matrimonio, pero la situación es grave. Ya no, ya no puedo con esto. ¿Cómo le vas a dejar? Yo sí te voy a dejar, claro que sí. Ella se va conmigo. Estás loco, yo no quiero a alguien así en mi familia. Yo no quiero que mis hijos tengan... Legalmente, después de todo lo que ha sucedido, y aunque no hubiera sido así, basta con que o tú o tu esposa decidan ya no estar dentro de un vínculo matrimonial para que éste se disuelva. Basta con que alguno de los dos lo pida para que legalmente sean escuchados. Así está la ley ahora. No es de que yo no te lo voy a permitir y no me da la gana, porque no somos objetos ni somos pertenencia de nadie. Somos seres humanos libres de poder escoger con quién debemos y queremos estar. Y absolutamente nadie, no existe ninguna ley, en nuestro país al menos, que nos obligue a ser pareja de nadie. Así que si la solución, la decisión de Nayeli es que ya no quiere estar contigo, la tendrás que respetar. Obviamente, y ojo, aquí no entran en juego los niños. Los niños, porque son dos, nueve y siete años de edad, al igual que el hijo de Pablo de dos, tendrán que seguir conviviendo con los dos papás. Y eso lo verá un juez. Aunque tenga pensamientos así. No importa, el juez tendrá que tomar la decisión cuándo tienen que ver los niños. Y si tú quieres decirle al juez lo que ocurrió, que supongo que sería lo más conveniente, David, entonces el juez también tomará ciertas medidas precautorias y restrictivas para que los menores no puedan estar en riesgo. Bien importante. Ahora, con todo respeto, señora Marichuy, es de nada de que... ¡Se va conmigo! Su hija... ¿Cuántos años tiene la hija? Ella, 32 años. Sí, qué bueno. Escúchalo. 32 años, mayor de edad, madre de dos hijos. Pero ella no quiere estar con él. Si ella recurre a usted y usted le abre su casa y llega a un acuerdo, qué padre. Pero si ella decide irse a otro lugar, respete. Porque como madre no somos tampoco dueños de nuestros hijos. No nos pertenecen. Son nuestros hijos. Nada más. Gracias por haber venido. Cuentan con nosotros para lo que podamos ofrecerles. Entonces, ojalá que se animen a ir con Irene. Ojalá que puedas ir con tu hija a ver a Irene, Nayeli. Sería muy bueno que tú como madre le dieras esa oportunidad. Y sobre todo, yo creo que es una excelente oportunidad también para que la niña descubra que también se puede comunicar a ese nivel con su mamá. Y que la sexualidad es algo normal. Y yo solamente quiero decir que no podemos pensar que un trío salva un matrimonio. Un matrimonio lo salvan muchas otras cosas. Por ejemplo, una terapia. Por ejemplo, la conversación, la comunicación, la honestidad y el trabajo arduo para recuperar lo perdido. Es como cuando dicen, voy a tener un hijo para mejorar mi matrimonio. Nada más equivocado. Gracias, Irene. Gracias, David. Y gracias, público. Espero que no se hayan asustado de nada. Al final del día, creo que hablamos de un tema sumamente importante, cotidiano en nuestros días y del cual tenemos que tomar de la manera y de la forma más seria que podamos como adultos, ¿cierto? Esto es más común de lo que usted piensa. Y hay que abrir nuestra mente, nuestro corazón y, por supuesto, nuestros oídos para que la información que tenemos que recibir sea la apropiada y podamos tomar las mejores decisiones. Que todas las puertas del universo se abran público y que atreigas hacia ti lo que mereces. Y para nosotros, siempre vas a recibir y a merecer lo mejor. Que Dios te bendiga. Es fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!